Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos que próximos SBCs y Guadalajara se vienen a FIFA 22 Ultimate El día de hoy tenemos equipo completo de la Serie A Y aparte de eso tenemos información sobre los próximos TOTS SBCs que van a mejorar el Showdown Y de hecho hasta un Messi ya no filtrado, sino confirmado por EA E incluso cuando va a salir Vamos a empezar directamente con el equipo del Team of the Season de la Serie A Completo, filtrado Las stats son esperadas, expected status hace que deberían de ser estas A no ser que haya un cambio de último aumento Eso ya depende obviamente de EA Vamos a ver a todos los jugadores que ayer vimos a la mayoría Vimos a 12 creo Y ahora tenemos a todos Yo les dije ayer, seguro sale Varela De los que faltaban Me culearon, lo digo desde ahorita Vamos a ver a los jugadores que tendremos en el equipo de la Serie A Que sale este viernes Primeramente Gullibaly, media 95 Ciro y Móvil, media 96 Luego tendríamos a Dybala con 95 Mucha gente pues dudó sobre este Dybala O sea que si en verdad tenía que salir o no Pero bueno, eso ya es de opiniones personales Kalanoglu Yo creo que va a ser precio SBC Digo, o sea, precio media Y esto lo sabemos todos Pues es una carta divertida para la gente que le gusta probar cartas O si te hace ilusión Pero no me llama mucho la atención Brozovic si me parece una carta muy top Por los rasgos que tiene Y demás Tiene pinta de ser un jugador muy interesante Para la contención Bremer Precio media Lo más seguro 85 de ritmo Pues no digo que sea malo Pero se queda corto para estas alturas del juego Verardi 96 Me da mucha curiosidad Que stats le van a poner Porque aquí O sea, es que stats in game Porque aquí con esta carta Es Dios Entonces hay que probarlo A ver que tan bueno es Porque pues mínimo es merecida la carta Ya que tuvo una buena Muy buena temporada Juan Guillermo Cuadrado Media 93 Muy buena carta también Para la Tera Yo creo que va a destacar bastante Luego tendríamos a Tonali Que tuvo un SBC Foot Fantasy Que pues bueno Era muy buena carta Mucha gente le gustó Y el que no se lo haya hecho Tenemos este Tots Que si no es por el tiro Que tenía O sea, le faltaban 3 puntos Para llegar a 90 Quitando eso Todo arriba de 90 Entonces cartaza también Luego tendríamos a Teo Hernández Que Teo Hernández pinta Para ser el mejor lateral izquierdo Del juego Junto a Marcelo Y Cancelo Screener Que va a ser precio media Lo más probable A no ser que esté un pelín Más caro que eso Pero yo no creo Igual va a ser un buen central Si es que no tienes muchas monedas Y Linkovic Savage Que a ver Tiene los problemas Del ritmo principalmente Pero tiene muy buen regate Pase y físico Pues es una carta Interesante Mínimo interesante Para utilizar Imaginan que va a ser el portero Las stats son predicción Así que yo creo que va a tener 94-95 Dudo que tenga 93 Rafael Leao De media 97 Que va a ser la carta Más chetada De esta promo Y miren Las stats O sea Este jugador Me llama mucho la atención Hay que probarlo Desde el primer día Me llama la atención Como les digo Yo creo que le van a poner 5 skills 4 de pierna mala Ese sería el equipo De la serie A Los 15 jugadores Que vamos a tener Este viernes Junto a Blachovic Que era el último jugador Que me faltaba Yo creo que se le ponen 4 skills 5 de pierna mala Todos estos jugadores En el equipo completo El viernes Ahora Tenemos también filtrado Un SBC Que es que si Con estas estadísticas De igual manera MC de top Para la gente Que no se haya hecho Fabinho O no se quiera hacer A Patrick Vieira Muy buen jugador Y aparte Pellegrini Que va a estar en objetivos Las stats Son una predicción No son oficiales No son filtradas Ni mucho menos Pero A ver si le mejoran Bien puede ser un buen MC Pero No se si le vayan a mejorar Tanto Hay que ver Que tanto le mejoran A este Pellegrini Ahora vamos Con el tema De Argentina Que ganó La finalísima Y El Kuti Romero Showdown Va a tener Esa mejora De 2 puntos En este caso Le dio un más 2 parejo Esperemos EA En regate Más 3 En defensa Osea Le dio un más 3 Como a las cartas Que mejoran O por lo menos Las si así Al principio del juego Hay que ver Cuando Osea Como le hacen Y cuando sube Que fue una pregunta Que no contesté Con el Showdown De Rodrigo Pero bueno Si contesté en los comentarios Ya que Pero no el video Se me olvidó No se sabe No Osea Le puedes preguntar A mi Al trabajador De EA A EA Direct A quien sea No saben Osea No tienen fecha Es cuando EA quiere Si EA Y quiere Lo mejoran El viernes O hoy jueves O el sábado O el domingo Yo si les puedo decir Creo que lo van a mejorar Antes del lunes O antes del domingo Pero no hay una fecha No hay un estimado Se pueden tardar Una semana Yo no creo que pase eso Porque con este Rodrigo No se tardaron Y también fue una final Entonces yo creo que La mejora de este Romero La tenemos En máximo Máximo 5 días 6 días Pero ojo Es algo Que yo les digo Osea No es un veredicto Final No es oficial No Es lo que yo pienso Lo que quiero que va a hacer EA con este Romero Pero puede ser una carta muy buena Y Lionel Messi Va a salir Man of the match Ya lo dijo EA Eh Messi Se tomó una foto En la cancha Así Con una carta Abrazándola Este Y era blanca Pues solamente para que EA la La recortara Y saliese Eh Pues Con esa carta Man of the match Eso lo enseñó EA En su cuenta de Twitter Entonces tenemos a Messi Y va a ser que mejora El One to Watch Ojito Sale el viernes Como lo digo Y no puede salir ahorita Porque pues tenemos a Messi Tots Sería un poco ilógico Y luego tendríamos el tema De los próximos Tots Que se vienen Este viernes salen Tots de la Serie A El domingo Salen los Tots De la MLS Y resto del mundo Eh Para terminar Pues la próxima semana Serían Tots Ultimate Y el domingo Tendríamos Si no me equivoco Era lo que tenemos El domingo Eh Conmebol Creo que era Conmebol ¿Verdad? Era Era Conmebol De la De fase de grupos Podemos hablar De esas cartas Más adelante Pero por lo menos Ahora se vienen Los Tots De la MLS Y resto Del mundo Eh Me espero Muchas cartas buenas Puede ser una de las mejores O una de las mejores Ligas secundarias Porque En las últimas ligas Lo han estado haciendo muy bien En la liga turca Tenemos a Balotelli Cartameta Independientemente Que me guste o no Es meta Darwin Núñez De los mejores delanteros Si no es que el mejor delantero Centro por 600k Tenemos Mabanaken Tenemos a Undab Tenemos a Deke Deke Telaere Estoy viendo los nombres Aquí porque los había notado En el pizarrón Eh Esos jugadores De la liga de Bélgica Los chetaron bastante Entonces Yo creo que van a chetar A los jugadores de la MLS Porque por lo menos Por tradición Bueno EA siempre lo hace así Los dos de la liga MLS Siempre De la liga MLS MLS Están chetados Y si están chetando Las ligas secundarias Esta temporada Pues no creo que este año Sea la excepción Con la liga Eh Estadounidense De hecho Yo pienso Que Que pues Incluso pueden sacar El chicharito Porque si Porque es chicharito Lo que les digo yo Cheque la temporada La última temporada No ha tenido números Tan buenos O sea Por ese lado No debería de salir Pero Pues bueno O sea Que les digo yo Yo creo que EA si lo puede llegar A meter ahí De chill Y Ferreira Eh Meta a Ferreira Porque fue uno de los jugadores Con más contribuciones O sea Goles y asistencias ¿No? Esa combinación La tiene muy bien Este jugador Y que aparte sacó un if Que pudieron haber sido varios Nomás que EA no los sacó Muy probablemente Lo tengamos en Tots De la MLS Ustedes Que otro Tots Creen que salga Porque también Les voy a traer Dos jugadores De resto del mundo Que a mi me encantarían No estoy diciendo Que vayan a salir Y de hecho Tienen chances Principalmente el segundo Que la ven ahorita Pero uno es Guignac Que pues no creo que salga Pues no No creo No salen Tots de la Liga MX Entonces Si quieren Tener esperanzas De que salga un Tots Del Atlas Un Tots De cualquier equipo De la Liga MX Es en resto del mundo No en otra liga O en otro equipo Y por lo mismo A mi me gustaría mucho Que se le dice un Guignac Aparte porque es el consentido De Jay en las cartas De la Liga MX Y siempre sale Por lo mismo Si le veo posibilidades Y estaría bastante interesante Y aparte de este André Pierre Guignac Tavernier Yo creo que Primero Es casi seguro que sale Y segundo Va a ser una carta Super top Les digo desde ahorita O sea Mínimo va a tener 4-4 Y le van a necesitar mucho Estoy segurísimo Porque las mejoras Que han hecho Con las ligas secundarias Son tan altas Que si Tavernier Sale en este equipo Estoy seguro Que va a dar Va a dar mucho Va a dar mucho De que hablar Va a tener muy buenas stats Va a ser muy buen lateral Y pues va Va a volver a competir Para ser el mejor lateral Derecho del juego Así que hay que ver Cuánto cuesta Hay que ver si sale Y esto lo podemos esperar El domingo Así que Esperen videos de filtraciones De ese equipo Del domingo Sin nada más que decir No es un video tan largo Pero bueno Tenemos noticias Clave importantes No mencionamos mucho más Porque bueno No tenemos más filtraciones Más que eso SBC Es equipo completo Lo de Lo de este Lo del Showdown Del Cuti Romero Y demás Así que Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Ya saben que me pueden decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review, análisis O lo que sea Y nada más Muchas gracias por el apoyo Síganme en todas mis redes sociales En Instagram, Twitter, Twitch En todos lados Me encuentras como FreeFilter Y esto ha sido todo Soy FreeFilter Y nos vemos hasta la próxima Chao